Muy buenas que tal soy Elizabeth Darko y esto es Darkest Dungeon de CrimsonCurt En el último vídeo justo nos quedamos aquí con este grupo con el cual no íbamos nada mal Y ahora mismo vamos a continuar un ratito más a ver que encontramos Se me hace raro ir también Si os acordáis ya dijimos que tenemos que quitarle a estos tres los rasgos cuáles eran A ver si me acuerdo Plutomanía creo, sí, que por eso nos tocaban todos sin que quisiéramos nosotros Vamos bien de comida, no estamos mal de estrés, tenemos vendas, tenemos agua bendita, palas Bueno, no está mal, no está mal De los pocos capítulos en los cuales no hemos tenido que abandonar Aquí está, de nuevo, ¿vale? Astillas y cristales porque no nos permite meterle la pala La cual nos haría sacar un poquito de leña para poder pararnos y acampar Bien No me interesa tocar esto porque si sabéis tocamos esto y nos dan objetos Pero tenemos esto llenísimo Así que de momento A ver déjame ir abajo De momento seguimos andando No tenemos tanto estrés como para quitarlo Así que seguimos Bien Devoradores y escudero Bueno, nos han movido Pero no pasa nada Vamos a volvernos Perder turno para movernos Pero no pasa nada Quitamos un poco de daño al escudero A ver si le entra Bien Porque recuerdo que quitaba bastante al tipo Y nos vamos a meter un poco de velocidad A todos menos a flagelante que no quiere Tengo ganas ya de encontrar a la condesa A ver cómo es No he visto ningún vídeo de nadie aún Bueno, ni quiero verlo Me apetece que sea sorpresa Como fueron los dos anteriores Veamos ¿Me hervamos daño otra vez? Vale, le ha entrado Genial Debería mover al bufón un poquito adelante O sea, aquí Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Me curo o pego? Pego, va Pego, me devuelve No me quita ¿Vale? Por tanto Tenemos al escuadero muerto Y en cuanto pueda Ya voy a intentar curar al bufón Con el flagelante Leproso parece que necesita sangre De momento tenemos cuatro Vamos bien Veamos Vamos a darle a este Quiero mantener el otro con vida De momento Vamos a curar A este mismo Genial Y ahora con el flagelante A ver si me deja curar al bufón Espero que sí Sí Bien Y ahora cuando ya los tenemos todos Casi al tope Ya vamos a ir a por el devorador Vale Lo que decía ¿Me muevo o meto velocidad? Voy a meter velocidad Ahora sí que me ha dejado el flagelante Tenemos Un poco bufados todos Y ahora ya vamos a por el enemigo Vale, bien Es que no quiero usar una venda ¡Ostras! ¡Vaya hostia que le ha metido a este! Venga Dale Vale, fuera Y nos colocamos de nuevo Como al principio Ahora prontito te voy a dar un poquito de sangre Un segundo Nada No toques nada Vale Hay trampas No sé si es nuevo La verdad No me sonaba de antes De los primeros vídeos Como veis Visto es una trampa Donde aparecen enemigos A ver Primero de todo Sangre Y golpea a los dos De nuevo Mermamos por aquí Un poquito del daño Bueno un poquito bastante La mitad casi Y ¿La ha entrado? Sí Perfecto Replica insidiosa Vale Que es cuando se mete Sí La estocada Vale, vale Correcto Cuidado No me Iba a decir No me mete infección Que he tirado antes Siempre me pasa lo mismo He tirado antes El veneno Nos curamos Vamos a bajar de nuevo El daño Vale Genial Así no me devuelve el golpe Perfecto Y este que le queda Trece de vida Vale Vamos a ver Voy a intentar curarme Ostras Genial Un crítico Y a ver si Le doy antes De que dispare Antes de que De que Tenga su turno Porque nunca Me ha quedado Claro Supongo que va Por la velocidad De cada uno De cada enemigo De cada héroe Pero nunca me ha quedado Claro el orden Que tienen Bueno Bastante bien Este está aquí Al tope De estrés Pero bueno Ahora se lo curamos No problema Venga Vámonos Palita Estoy tirando aquí Un montón de cosas A ver Mira Me voy a beber El agua bendita Voy a coger esto Y Y ya Venga Vamos Ataque sorpresa Ostras Bien Perfecto Veamos A quien se lo metemos Va Este No le entra Vale No pasa nada Golpea los dos Bien Aquí vamos a intentar Meterle A este El sangrado No le entra Y con el ocultista Le vamos a bajar Lo que digo siempre Pues El daño Que si le entra Vale Está muy bien La damisela De apuros Marca a otro Se pira para atrás Muy bien Genial Vale Vamos a tener que empezar A curar a esta gente Muerto ¿Muerto o no? No le entra ¿Eh? Vale Vale Minueto Me da igual ¿Vale? Bueno Me da igual A ver Al menos no me pega ¿No? Quiero decir Vale Cúrate No te puedes curar Porque estabas aturdido Vale Ok Vale Estoy pensando A ver Bien ¿Tú te puedes curar A ti mismo? Vale Un 17 No está mal No está mal Veamos Me interesaría Que mates A este Bien Y Vamos a tener que curarnos Un pelín Vale Bueno Quien dice un pelín Dice 40 y 25 Pero vale Bien Cuidado con el pincho Ostras Le ha metido ahora De todo Ya ves Los pétalos deben caer Vale De nuevo Ocultista Por favor Cúrate Cúrate bien Vale 23 Y tú Quita un poquito De estrés Al ocultista Vamos a aguantar Vamos a aguantar Este pincho subterráneo Perfecto Y le queda 12 de vida Pues venga 6 de hostia 6 de sangre No No le ha entrado Bueno No pasa nada No pasa nada Me toca de nuevo Vamos a Darle con esto Ahora si le hemos bajado El daño Volvemos a aprovechar Para quitar un poco De estrés Tenerlos todos Más o menos Controlados Me voy a curar De nuevo Y con el flagelante Lo mato Bien Correcto Eh Que es esto Cuentas de expiación Vesta al solo Corte carmesí Esto es nuevo Esto lo quiero Que no lo tengo Pues voy a quitar Voy a quitar Que quito A ver A ver A ver Voy a darles de comer Y en el hueco Meto eso Esto es súper importante Que no lo tengo El resto me lo dejas coger Hostias Quiero la llave Para abrir aquí Veamos Ya me sale mal Pero quito estos 12 Fuera Abro llave aquí Y a ver Que hay dentro Ah mierda No me acordaba Que no tenía efecto La llave Vale Pues nada No pasa nada Eh Nada Fuera No me cabe nada más Sigamos Me estás diciendo Que aquí se acaba Si me estás diciendo Que aquí se acaba Tengo que volver Para atrás Todo el camino Buah Y ahora ha aparecido Una trampa Y ahora con cuidado Eh Que no aparezcan Batallas ¿Por qué? Veamos Un momento Un momento Un momento Un momento 50% 50% 60% Este 80% Y 60% El bufón Es correcto Vale No toques este Porque ya no tenemos Agua que él ha usado Antes Ostras Que rollo ¿No? Tener que ir Todo para atrás Mira una batalla Ya lo he dicho yo Aquí está Vale Vamos a darle Una buena Un buen golpe Otro golpe Y otro Vale 11 de sangrado Ya lo tenemos muerto Casi Al devorador De carne Presa de debilidad Pero ya estás muerto Ok Y ahora por el necrófago Veamos 59 de vida Que tenemos Infección Aturdimiento Vale Tú curate Y ya le pegaremos Con otros Lo que no llevo Me acabo de dar cuenta Para aturdir ¿No? No No llevo a nadie Que aturda Creo Venga va Vente Vale 17 Ya Desangrado Genial Golpe Y a ver Si quito Un poquito De estrés Con el bufón A Este de aquí Vale Perfecto Ya lo tenemos A ver A ver si me da tiempo Para curar Con el otro Te quito un poquito Y me quedo yo Vale Y curamos Al bufón Pues bastante bien Mira y encima Puedo quitarle A este Ahora Perfecto Vale Venga ya Adiós Dinerito Y comida Comida Para ti Mi dinerito Nada Es igual Es que no tengo hueco A ver Céntrate aquí Donde estoy Porfa Vale Bueno Ya veo Que vamos a tener Que irnos Porque nos va a faltar Comida No por nada más Porque el resto Va bastante bien Céntrate Vale Aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué era? No me acuerdo ¿Un capullo? No Un capullo no Ah La señora esta Nada Nada O señor Ah no Que ponía arpía ¿Verdad? Vale Bueno Estoy contenta De estos dos vídeos Uy Calla Calla Batalla Cuidado Están yendo Bastante bien Bien Criticazo Y ahora Muerte Al primero Genial Vale ¿A quién le metemos? A este Va Ostras Otro Qué típico Muy bien Venga A ver La set Te vas a curar ¿No? Sí Bueno No pasa nada ¿Te pones delante? Bueno Bueno Pues con el leproso Te voy a dar No pasa nada Venga Venga Más infección Hombre Méteme más A ver A ver Vale El golpe A los dos primeros Habíamos dicho Ok Y por aquí Y por aquí A este El primero está muerto ¿Eh? Sí Más veneno En serio Más veneno No me ha entrado ahora Bien Y este tiene 11 de vida Vale Podemos darle un golpecito Ya lo tenemos ahí Muerto casi Y a ver si me da la oportunidad De hacer algo interesante Tipo esto Y A lo mejor el leproso Curarse Sí Vale Bien Y el ocultista Curarse Bueno Se mete el sangrado Pero no pasa nada Nos ponemos En orden Y seguimos A ver De momento Veo otro objeto Ahí delante Ahora vemos Que es Y luego Ya cuando lleguemos Arriba Pues hacia la derecha ¿No? Parece A ver Vale No Dejalo Porque es verdad Las hierbas Que no tengo Vale Aquí hay otro Vinatero Que han Reventado Estos Tengo tres Que necesitan Sangre Cuidado No Bueno A ver Vale 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 Toma esto Para ti Esto no me interesa Me da igual Creo que ya tengo Uno Va Que no aparezca Ninguna batalla En este trocito Venga Podamos llegar Tranquilos Arriba Bueno Lo que decía Nos queda Para otra vez De comida Y ya Uy Que no había visto Que ya tenía Los mosquitos Encima Toma Toma Y tú también Venga Me obliga A beber De mis enemigos Ok Vale Vamos a la derecha Luego vamos Hacia abajo Venga va Si Vamos por aquí Luego Aunque A ver Quiero ver Cuanto Llevamos De vídeo Más o menos 20 minutos Más o menos Bueno Vamos a hacer 10 minutitos Más A ver Hasta donde Llegamos Y en cuanto Tenga fibra En esta casa A ver Si me atrevo Un día A hacer un directo Aunque no sea De Darkest Dungeon Porque Darkest Dungeon Yo creo que en breve En 2-3 vídeos más Lo tenemos terminado Al final Al final el DLC Se ha hecho largo Este vídeo Que estoy grabando Ahora Vendría a ser Ya A ver Dejadme pensar El vídeo 25 Creo Y 2 o 3 más Va a durar O sea que casi 30 Toma Que tú también Necesitas sangre Venga Que la vamos a acabar En breve Vale Ya está Ya no tenemos comida Ahora ya La próxima vez Que nos pidan comida Al no tenerla Pues Mal Nos va a bajar La vida Nos va a subir El estrés Así que Lo dicho Vamos a intentar Llegar aquí A ver si podemos Y si no Nos retiramos Y como tenemos 3 invitaciones más Volveremos Y de hecho A ver si puedo Volver con este mismo grupo Que me ha funcionado Super bien Han metido estrés Han curado a tope Han quedado Ay perdón Han metido estrés Han metido sangrado Han curado estrés Y Y han curado Vida A tope Sobre todo flagelante O sea que muy bien Vale Un momentito Hacia arriba También se puede ir Y a la derecha Porque donde está Salimos desde aquí Vale Pero lo dicho Voy a ir Aquí Y hacia abajo Luego ya volveremos arriba Otro día Vale Enemigos no No Me ha quitado 15 Si Watch your step Ya ya Pero si es que no se ven Las trampas Vale Ataque sorpresa Bueno Son 3 al menos Solo Veamos Me voy a mover Vale Venga Con este también Me tengo que mover Total que nada Voy mal Va chicos Que me quiero ir Sin Sin nadie muerto Venga Dejadme dar un golpe Vamos Primero Quitamos daño Primero Replica insidiosa Buah 24 Me ha quitado Bueno A ver si puedo curar Vendas 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 Me quedan 3 Madre mía Por decir que iba todo bien Tiene tela Este juego Vale A ver Cúrate Te pones aquí Porque si no No hacemos nada De momento Aún no les he dado Ni una hostia Veamos Tranquilos 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 A ver Vamos a curar No quieres No quieres que te cure Ok Vamos a curar Al bufón Bien Me devuelve La La estocada Me voy a meter Mira Me voy a meter Velocidad Da igual Ahora ya Estrés Vamos a tope Nos ha subido Muchísimo Que daño Vale Bueno 8, 7, 1 Vale Pasa que mete Mete sangrado El tío Vale Va Bien 17 Bueno 17, 16 No está mal Debería mover al bufón Y ponerlo tercero Venga Una venda Un golpecito Por aquí Perfecto Y ya no tengo vendas Ocultista Lo siento Le quitamos aquí Un poquito más De daño A ver Vale Vale, vale, vale Va, va, va Que podemos acabar Está bien Bueno Bueno, curate Vale Ok 21 y 22 Voy a pasar de moverlo Voy a atacar con estos dos Y ya Y a curar con el ocultista Cúrate a ti mismo Genial Que así al tope Y el flagelante Debería curar al Al leproso Antes de que me lo maten Vamos Curaos los dos Y luego ya al siguiente A pegar Ese creación Eso que era Ah, vale Me ha marcado No sé Vale Vaya por Dios Va, que ya lo tenemos Este ya casi está muerto A menos que se cure Y aquí 13 de vida Bueno, es poquito A ver si el leproso No falla Y le puede dar a los dos Si no, tú primero aquí Bien La execración Punzante de nuevo Y Evasión Otra vez Joder Venga va Que se está alargando Demasiado el tema Mira Mata a este Vale Aunque lo he dicho Nos vamos En cuanto matemos A Al mosquito Vale Ahora sí que le entra Bien ¿Vas a fallar ahora O qué? Vale Estupendo Me llevo esto Esto La pala No me interesa Y lo dicho Vamos a dejarlo Aquí Me reagrupo En el poblado Porque no tenemos Comida ya Así que Vámonos No ha estado mal No ha estado mal Dos vídeos No nos han matado A nadie Hemos conseguido 9000 A ver cuántos 20 18 10 6 Vale Bastante bien Pasa que ya digo No teníamos ya comida Y estos dos Ya estaban bastante estresados Sin posibilidad De poder acampar Así que nos vamos Recuperamos Y al siguiente vídeo Yo creo que Como he dicho Volveré con los mismos De momento Los vamos a dejar En la taberna Los que quieran Veamos El bufón sí que quiere Y El ocultista también Como sabéis El flagelante Tan solo va A la sala de penitencia Y Ansgott No está mal Por tanto Lo vamos a dejar Tal cual Le quitamos siempre Los avalorios A todos Y vamos a dejar El vídeo aquí Si os ha gustado Como os digo Siempre Dadle a like Si no A dislike En comentarios Lo que queráis Agradecen un montón Y nos vemos En el próximo Un saludo